Señor, hoy vengo arrepentida a ti, sé que te he fallado. Señor, ten paciencia conmigo, soporta mis flaquezas, espera a que mi corazón cambie y se vuelva a ti. He pecado, Señor, y mis culpas son como un peso enorme que no me deja levantarme, no me deja respirar y me quita la alegría. Me siento herida, siento que estas llagas me queman. Me siento cubierta de cicatrices a causa de la locura de mi pobre corazón. Me siento descontrolado. Señor, ando triste todo el día sin encontrar salida, pero a pesar de todo. Señor, mis ojos buscan respuesta en ti y mis problemas y sufrimientos los pongo ante ti. Hay momentos que las fuerzas me abandonan y pierdo la luz y la alegría de mis ojos. Siento, Señor, que mi familia, que mis amigos están lejos, distanciados. Con todo, y eso, aquí estoy como siempre y espero en ti. Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi refugio. Perdona, Señor, mi pecado. Libérame de los lazos que me atan. Dios mío, que me sienta comprendida por ti, mi Dios bueno. Dios mío, acércate al hielo de mis huesos y dales vida. Tú que eres el Dios de mi salvación, el Dios de mi esperanza. Que tu espíritu de amor cure mis heridas y sane mis llagas. Que tu espíritu de vida aliente mi corazón cansado y frío. Gracias, Señor, por escucharme, por aceptarme tal como soy. Porque ahora mi corazón se siente más liviano. Confío y espero en ti. Que la sangre de tu precioso Hijo me cubra y me limpie. Te lo pido de corazón, Señor. Amén, amén y amén.